Estamos en la frontis del gobierno regional, precisamente han llegado este grupo de personas en lo que respecta al tema de la obra de mansión, Río Grande dice acá, Kiraguara, Ocoyo, Huacuas, presenta, que tiene que ver con este proyecto que involucra a este sector de Río Grande, en Palpa, esta movilización que al parecer se está realizando. Vamos a ir en busca de la autoridad municipal, de la municipalidad distrital de Huacuas, es lo que estaba mencionando, vamos por acá, también bienvenido en el proyecto, pero sin atropellos del Gore Ica, dice acá. El puente Majarenja, es lo que dicen, son pobladores supuestamente de la zona, todo esto, vamos a ver qué dice el presidente de Huacuas. Para que se lleve el agua del río, para que se lleve el agua del río, no tiene más permiso para tumbar una casa, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que quieren tumbar una casa y donde que le dice que le va a prestar la valorización, solo de vivienda? Un centro poblado que cuenta su inscripción en los registros públicos, un centro poblado donde que tiene título de prueba de COFOPRI y ellos no pueden permitir que le valorice vivienda, tienen que regirse de acuerdo al valor del autovalú municipal. El autovalú municipal no se cobra lo que es el capricho del alcalde y sus regidores, el autovalú municipal aquí y a nivel nacional se rige a los valores de la escenario del ministerio de vivienda. Alcalde, en todo caso, ¿usted se opone al proyecto de este desarrollo de irrigación para el pueblo? No sé en qué idioma responderte, hemos tenido la oportunidad, has acompañado al director regional de transporte y te he dicho, no nos oponemos jamás de los jamáses, sería loco, sería demente pensar así, lo que nos oponemos es de la forma como quieren ejecutar la obra. ¿Qué es lo que falta ahí para que se ejecute la obra? Que bajen, que bajen al lugar de los hechos, al lugar donde están los problemas y busquen una solución. Nosotros no nos oponemos a... ¿Cuál sería ese planteamiento que necesito usted escuchar? ¿Cuál sería ese planteamiento que necesito usted escuchar? Nosotros hemos pedido una audiencia y esperamos ser escuchados por el gobierno regional y donde le vamos a plantear dentro de muchas alternativas de solución que primero, antes de iniciar una obra de impacto provincial, que nos solucione el puente de Marjarenja, que es un puente inconcluso y que para el gobierno regional no le cuesta nada porque ya se encuentra presupuestado por la gestión anterior de Sillones, incluso es la instalación de un puente modular acro. ¿No tiene motivación política esta movilización? Ningunas, ningunas. Háganle la pregunta a ellos mismos y le van a responder eso. ¿En todo caso qué espera de esta movilización usted? El ser escuchado, ser escuchado por el gobernador regional. ¿Pero él les ha manifestado que los va a escuchar o...? No ha habido respuesta alguna hasta ahorita. No ha habido respuesta alguna. ¿Por esta razón ustedes han salido a realizar esta marcha? Porque es un derecho justo y constitucional. Y no estamos agraviando ni afectando nada. Simplemente haciendo respetar nuestros derechos. ¿Por qué cree que el gobierno regional no se pierde? Porque sabe que tiene responsabilidades ya que tiene que asumir. Nosotros no somos los culpables de su ligereza en sacar a proceso de licitación la obra cuando no cuenta con los permisos respectivos y los compromisos dados. Ellos, antes de licitar la obra, tenían que haber recalado los permisos y los compromisos del lugar donde se lleguen a estar este proyecto. El gerente del PETA se reunió con los sectores involucrados, donde va a pasar la obra en Palpa. Ha tenido dos reuniones. Nunca me invitó. O de lo contrario, que me demuestre prueba de ello. Nunca me invitó. Porque dice que la población afectada es la que se tiene que reunir con ellos. La población afectada somos nosotros. Y pregúntenle a ustedes a ellos si les llegó la invitación, les llegó a destiempo. No les llegó palabra indicada. Gallegos, escucha. Esto no es apoyo. Esto es repudio. Gallegos, escucha. Esto no es apoyo. Esto es repudio. Gallegos, escucha. El pueblo unido jamás será vencido. Todo el gobierno mexicano. De diversos animales de la provincia de Palpa. Españado del gobierno de Calario. Para saludar, a la gente. No voy a saludar. Bueno, ahí está el gobierno. ¡Gloro! 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 Queremos que no nos atropellen. el puente con la jacetera con el rabo potable con una fecha de 30 hectáreas ¿Qué ha pasado con el puente? ¿Quieren tumbar el puente? Sí, estamos haciendo todo No, no se va a tumbar ¿A quién va a reunir con ustedes? Por eso es lo que estamos viniendo a ver Gobernador ¡Unido! ¡Unido! ¡Namás será vencido! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Señor Gallego, lo que queremos es que nos escuchen Nosotros somos, representamos a la zona primeramente afectada por el proyecto que usted le dijo al presidente de Vizcarra que estaba todo listo Pero eso es totalmente falso Es totalmente falso Eso queremos que nos reciba el señor Gallego ¿Va a entrar en la elección? Sí, sí Somos parte de la elección Todos los conozcan Bueno, primo Saludos a los dos A mí me lo recibo ¿Qué ha pasado? 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 ¿Qué ha pasado a los terrenos que van a ocupar? ¿Está gobernador? ¿Y quién sabe qué pasa? ¿Nunca se han reunido con nosotros? Un momentito voy a recibir a todos ustedes sobre todo una delegación para aclarar el proyecto se va a estar en 3 años solamente están haciendo la primera etapa nomás del río nada más en la segunda etapa viene de vuelta en el 2020 viene lo demás del canal y en el 2021 recién la represa y por lo tanto como tiene su etapa tiene su momento, pero igual vamos a conversar pero creo que si usted está recomenzando por los pies no por la cabeza ahorita conversamos ahí va a haberse iniciado estoy saludando para no ser de cortes hola siempre bueno visitarla también es una palabra que está ahí saludando con alegría al gobernador regional Javier Gallego Javier Gallego ¿el gobernador va a atender a un grupo de ciudadanos que están llegando hoy aquí al gobierno regional? si, le vamos a atender porque ellos necesitan ser escuchados y como gobierno regional tenemos que escuchar a cada uno de los dirigentes que son de Río Grande efectivamente a venir con el alcalde de Río Grande pero dicen que todos son de Río Grande ¿verdad? vamos a escucharlos pero es bueno también aclarar acá el puente no se va a demoler al contrario se va a ejecutar parece que hay una mala información es bueno que sepan ustedes provida se va a ejecutar en el mes de agosto yo le he puesto plata y también la carretera se va a juntar pronto pero para eso es bueno que ustedes se hayan venido para que no les desinformes lo vamos a recibir que van a tumbar el puente después de la reunión le vamos a informar vamos a ingresar a la reunión libre de todo hay una información de que van a tumbar el puente como usted lo ha escuchado como usted lo ha escuchado este gobernador ya saluda al alcalde ya saluda a toda la población vamos al alcalde hermano César Guayo hola doctor vamos al alcalde vamos al alcalde vamos a la reunión va a pasar va a pasar va a pasar abre la puerta abre la puerta me están diciendo no eso es lo que pasa no va a pasar todo va a pasar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!